Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrate el camino a que yo voy Pero esa vida de yo soy el metal, me voy acercando, voy armando un plan Solo con pensado se acelera el pulso, oh yeah Ya, ya me está ajustando más de lo normal, todo mi sentido va viviendo más Ese hay que tomarlo sin ningún apuro, despacito No quiero respirar todo eso despacito, déjame que te diga que estás al oído Mando de tu pote si no estás perdido, despacito No quiero respirar todo eso despacito, firma las paredes de tu ladrita Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Thank you very much Quiero derramar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que me sigues a mi boca, tus dolores favoritos Favorito, favorito baby, déjame sobrepasar tus obras de peligro Hasta provocar tus gritos, y que le des tu apeguido Si te pido besos, déjamelo, no sé estarlo pensándolo Me voy tiempo tentándolo, mamí te dando, tándolo Sabe que tu corazón conmigo no se bamba Sabe que sabe, me estás buscándolo Mi prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Ya no tengo priso, ya me quiere estar el viaje Empecé muy lento, después salvaje, pasito a pasito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Póndele mani, cierro, tele y cabeza Pasito a pasito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, un rompecabezas Verdad, vamos tarde, osito, eno la pieza Despacito, quiero respirar tu besa Despacito, deje que te diga cosas al oído Arranque tu cuerda si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte eso despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo que hay un manuscrito ¡Olé! Quiero avervalar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que me cierres a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, bebé Déjame sobrepasar tus almas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que tienes tu apeguido Despacito Firmar una playa en Puerto Rico I just want you to scream to me, ay bendito Si nadie te quiere, si mamá contigo Thank you very much Pasito a pasito, sabe suavecito No vamos pegando Que me cierres a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito No vamos pegando Hasta provocar tus gritos Y que tienes tu apeguido Despacito Muchas gracias Thank you very much for your attention Ladies and gentlemen Thank you very much for your support Any request Always welcome